¡Vamos a abrazo! ¡Vamos a abrazo! ¡Vengan a Seguro! ¡Por favor, los niños! Esta noche, yo llevo ellos aquí por tomar la camisa en su vida de los mundos solos el pago número uno de su vida de la patencia ¡Venganlo! ¡Venganlo! Que llore, que llore, que llore las cartas el Amouth que lloren las cartas el Amouth ¡Venganlo! 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 y sus manos al barrio y sus manos al barrio y su mano 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 ven en estos juegos buenos compensaciones higgao cien boletos así nos van a brillar otra vez no unos entonces Acabando de salir intenso Acabando de hacer tus ojos Y la cola de sabor Acabando el vino Para YouTube Es el hecho De que se comprena Con sus manos de la show Y ya vengan a hacer las brindas A ese cuantito de Otro brazo de viento Viento sintoniza Vuelve Vuelve Sop 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 Últimos cuenitos que se va Últimos cuenitos que se va Que suenen los deltenazos Esos casuelazos Sop Sop Eso Sop Sabor 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 Madre Madre Gracias a la bala Que nos está acompañando Y que nos apoya De antemano Si señor